Bienvenidos a un nuevo vídeo de la página web starwarsspanishstar.info Hace unas semanas Planeta contactó con nosotros para comunicarnos que estaban preparando un nuevo coleccionable y que si nos interesaba presentarlo en la página web, bueno, le dijimos que sí, como en todas las anteriores ocasiones en las que hemos colaborado con ellos y hoy nos ha llegado un paquete con la nueva colección de Planeta. Yo ya lo he abierto, le estaba echando un vistazo antes de preparar este vídeo para ver que me podía encontrar y la verdad es que merece la pena. Os avanzo que es una colección de bustos, os recuerdo que la anterior colección en plan coleccionable de objetos únicos era la colección de cascos, que ya está a punto y todo a acabar después de 80 entregas y que en la página web hicimos una cobertura especial desde el primer número hasta el último y una vez finalizada esa colección, aunque hay otras todavía que están en marcha como la colección de monta actual con minerario, aunque esa es más una maqueta y más para montar una sola pieza final, no es un coleccionable de piezas únicas que se puedan exponer en una vitrina, como son los cascos o como fueron las figuras de plomo aquellas, esto es un coleccionable más de ese estilo, que son bustos bastante interesantes y me imagino que pues también serán aproximadamente 80 entregas, eso al principio cuando se empieza una colección de planeta no se sabe exactamente cuántas van a ser porque se tienden siempre a aumentar, si hay muchos coleccionistas interesados y las ventas son buenas, pues se pueden incluso llegar a 80, 90, 100, bueno los cascos en principio iban a ser 60 y luego se fueron prolongando hasta 80 y al final la colección acaba con 80, pero bueno, son productos de calidad y los coleccionistas no les importa tener más, bueno, vamos a abrir la caja, aquí están los fascículos, como vemos nos han enviado los tres primeros números, el primer número que sale a la venta, voy a apartar la caja y les voy a sacar de uno en uno, bueno, aquí tenemos la revista, esta es la revista que supongo vendrá con la primera entrega, Star Wars, bustos de colección, Planeta de Agostini, y bueno, pues aquí nos cuenta un poco lo que va a ser la colección, bueno, aquí nos muestra algunos de los bustos ya finalizados, que me imagino que serán las primeras entregas, este Darth Vader me parece que es la primera entrega, esta va a ser la segunda entrega y me parece que esta es la tercera entrega, o esta es la tercera entrega, ahora lo vamos a mirar, pues cuenta un poco cómo es el proceso de creación del busto, el modelado, el pintado, el acabado que tiene cada pieza, bueno, nos cuenta un poquito cómo va a ser los los diferentes fascículos que vengan con cada gusto, los regalos que podemos obtener si nos suscribimos a la colección, el primer regalo, segundo regalo, tercer regalo, cuarto regalo, pagando un extra adicional, por cada entrega, eso obtienen al final la banda de los músicos, y bueno, sin más dilación, vamos a lo que es, uy, esta no es, vamos a lo que es la primera entrega, que es Darth Vader, vale, vamos a abrirlo, bueno, la caja, yo siempre digo, cuando recibimos un, cuando recibimos el primer modelo de prueba, de fábrica, de una nueva colección, a veces coincide cómo va a ser finalmente distribuida, y a veces no, a veces son simplemente pruebas que se envían, y que luego resulta que lo hace más grande, más pequeña la caja, o viene en una urna de metraquilato, antes era una urna de plástico, bueno, va variando, por lo cual, la caja viene en inglés, colección de bustos en inglés, y, Collector Edition, aquí viene una traducción, no sé si lo prefieres bien, una traducción en varios idiomas, y en la parte inferior de la caja, viene, pues, donde se distribuye en diferentes países, y arriba pone, fabricado en China, vamos a abrirlo, la verdad es que Planeta, desde que está haciendo colecciones de Star Wars, ya son muchísimos años, ha ido mejorando, yo me acuerdo de aquellas primeras colecciones, pues, las figuras de plomo, aquellas naves, que, bueno, no había otra cosa, y estaban bien, pero, vamos, dista mucho ya de la última colección de, que sacaron de, de los cascos, y, y, y también dista mucho de esta, de esta colección, de bustos, ¿no? Aquí ya se nota, que prácticamente, pagando el mismo precio, que se pagaba por las colecciones anteriores, como las figuras de ajáteres, y todo esto, aquí la colección, pues, oye, merece muchísimo más la pena, está mucho, mucho más lograda, y mucho más trabajada, bueno, aquí podemos tener, aquí vemos el primer ejemplo de busto, la verdad es que, pesa bastante, es sólido, no tiene piezas móviles, por lo menos este, en principio, lo único que es el, el, como habéis visto, lo que es el sable láser, venía apartado, venía quitado en la, en la caja, para que luego, lo pongamos nosotros a la hora de exponer, en la parte de abajo, viene el nombre del personaje, de que se trata este busto, y la verdad es que, a mí me gusta, está bastante chulo, a ver, tenemos que tener en cuenta, el precio que tienen, que tienen estos coleccionables, ¿vale? no estamos hablando de unos bustos, de Yentel Giant, que a lo mejor puede costar cada busto, 60, 50, 30, o 100, o 200 euros, ¿no? estamos hablando de unos bustos, de, de un coleccionable, por correo, y, y, y aún así, y aún así, la verdad es que está bastante, bastante logrado, está bastante bien, junto con el busto, que lo voy a dejar por aquí, viene la revista, que la acompaña, que es como una especie, de Fabfile, ¿os acordáis de aquellos famosos Fabfiles? pues igual, parecido, ¿no? bueno, pues viene un poco, la historia del personaje, imagino que para esto, también sacarán unos archivadores, o bueno, también lo podemos guardar en unas carpetas, tampoco son muchas hojas, concretamente, este tiene, de 12, 13, 14 páginas, cuento un poco la historia del personaje, quién es, dónde sale, un poquito de la historia de las películas, el concepto, Rob McQuire, los bocetos que hizo, bueno, la verdad, me ha sorprendido gratamente, no sabía que esperarme, no sabía si esto iba a ser, una cosa así de plástico, de plástico barato, y todo esto, me parece que está bastante chulo, tiene bastante detalle de pintados, bueno, si os parece, lo voy a dejar por aquí, y vamos a ir mirando, el siguiente busto, que creo que este es el número 2, de la colección, Boa Fet, este viene en una sola pieza, no, o sí, porque viene aquí un plástico, vamos a quitárselo, no sé si el plástico sujeta el arma, o lo han puesto por seguridad, vamos a quitárselo, y salimos de dudas, bueno, quizás es que la parte esta del arma, se puede quitar, no lo sé, no, parece que es una sola pieza, sólida, no sé por qué vendría esto, quizás para que no se golpeara con el, con la caja, bueno, aquí podemos ver, el personaje de que se trata, y como decía antes, tiene un buen peso, está bastante bien acabado, tiene muchísimos detalles, he leído por alguna de estas revistas, que los bustos están pintados a mano, se notan las pinceladas, imagino que en ese sentido, no habrá dos bustos iguales, porque claro, esto, me imagino que será una cadena de, de montaje, de diferentes personas trabajando, y dando pinceladas aquí y allá, aunque sigan un mismo patrón, unos tendrán más arte que otros, pero bueno, como siempre pasan estas cosas, pues forma parte de lo que es el coleccionable, que no haya exactamente dos piezas iguales, bastante chulo, también lo voy a dejar por aquí, y vamos a abrir, su revista, que es esta, y como en el de Darth Vader, pues lo mismo, un poquito de la historia del personaje, sus armas, detalles de su armadura, escenas en las que sale, personajes con los que se cruza, también el concepto de Ron McCoy sobre el personaje en sí, Jeremy Bullock, que es el actor que lo interpreta en las películas, bastante interesante, y luego por último, la tercera entrega, parece que no tiene tampoco ninguna pieza, y, pues nada, muy bien, también bastante logrado, tengo que decir que yo no soy un experto, en este tipo de coleccionismo de gustos, y resinas, maquetas, todo lo que, todo lo que conlleva esto, yo no soy un gran experto, tengo muy poquito en mi colección de esto, porque la verdad es que resulta bastante caro, y nunca me lo he podido permitir, tampoco he tenido demasiado espacio para almacenarlo, pero sé perfectamente diferenciar cuando una cosa tiene calidad, y cuando una cosa no la tiene, y esta colección a mí me parece que tiene bastante calidad, aquí vemos el personaje que es, y aquí vemos las tres figuras, son las tres primeras entregas, y vamos a ver, había preparado una regla, lo que es un metro para medir las piezas, exactamente, miden, este dar vida, aproximadamente 13 centímetros de altura, 12, y también 12 y medio, casi 13 centímetros, el boaget, la verdad es que, para que nos hagamos una idea, simplemente de lo que nos vamos a encontrar, cuando lo compremos, pero vamos, son bastante curiosos, caben en una mano entera, como lo vemos, y están bastante bien, de peso cada pieza, aproximadamente serán unos 400 o 500 gramos, lo puedo comprobar en un momento, si me esperáis, porque tengo un peso aquí a mano, y si se enciende la primera, no tardo nada, en deciros lo que pesa, vamos a esperar que se calibre, bueno, vamos a ver, el dar vida, sé que más va a pesar, no sé si se aprecia ahí, si no os lo digo yo, pesa 358 gramos, boaget, 324 gramos, estamos hablando de piezas, que no llegan a medio kilo, pero, pero que son bastante pesadas, 254 gramos, también es la pieza más pequeña de todas, y en fin, no sé qué más contaros de esta colección, a mí me parece bastante interesante, yo no he leído por aquí, cuántos números van a ser, si lo he leído se me ha pasado por alto, pero, pero como os digo, personalmente estas colecciones, suelen rondar inicialmente, los 60, las 60 entregas, y, a partir de ese momento, hay colecciones que se amplían, colecciones que se paran, colecciones que continúan, bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona, este tema de los coleccionables, depende del número de ventas, que es allí, la gente que haya inscrita, y si todo el mundo sigue inscrito, pues siguen sacando números, y la gente se cansa, y, o la propia editorial, quiere cambiar, de estrategia, para realizar una colección, y sacar una nueva, en fin, la verdad es que es bastante interesante, una cosa así que está clara, que quien empiece esta colección, y quiera suscribirse, desde el primer número, que se haga una idea, del tamaño que va a necesitar en casa, ¿vale? Habéis visto lo que pesan las figuras, y lo que miden, pues necesitaréis, no una vitrina, sino a lo mejor dos o tres vitrinas, ¿vale? para guardarlas todas, tened en cuenta que son bastante, bastante grandes, y que requieren su espacio, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado, y espero que os haya gustado el vídeo, y que tengan muchas visitas en YouTube, y que también visitéis la página web, donde también haremos, un pequeño reportaje, con fotos más en detalle, sobre cada pieza, ¿vale? para quien no le guste mucho, ver los vídeos, y más leer, o más ver fotografías, pues que también pueda, puedo ojearlo por ahí, un saludo, y muchas gracias a todos, por ver el canal, de la página web, Star Wars, SpanishStack.info, Hasta luego.